Adon, ¿y por qué un día no vienes acá? ¿Me invitas? ¿What the fuck? Está todo al por culo. ¿Propuestas inocentes? Te estoy invitando. Te está invitando a su casa. Eso no se rechaza, eh. A ver Netflix en Chile. Imagínate, imagínate hacer IRL por acá. O sea, una actividad. No sé en qué ciudad vives. Pero pensalo, pensalo. Igual es Estados Unidos. Igual te queda lejos. Sí, a ver, yo. Mira, ustedes dos. Uli y Shadon, vengan los dos juntos. ¿Los dos? Yo voy. Ya, perfecto. ¿A octubre o antes? ¿Cómo? ¿A octubre? No, antes, obviamente. ¿Antes? Antes, los dos. Obvio. Antes tipo la próxima semana. ¿Qué? O sea, la próxima semana no puedo. Pero la otra quizás sí. No mentira, tampoco puedo. O sea, de acá a un mes, ponle. Mira, yo tengo un viaje ahorita el 28 y vuelvo el 5. Y después me voy como el 15 y vuelvo el... ¿Tanto tiempo? Como el primero. Ah, te vas 15 días. Pero ¿dónde te vas? Pará un poquito. Ahora, a donde me voy ahora el 28 es Secret, no lo puedo decir. Pará, pará. Y después en marzo me voy a México. Pero pará, pero estás viajando de un lado a otro. Sí, el año pasado debe haber viajado mínimo unas 15 o 20 veces de fuera. ¡Hala mierda! O sea, no fuera del país. Eso es horror. Es que viajar es lo mejor del mundo, tío. Oye, renta ser streamer, ¿eh? Renta, renta, renta. Viajé más por cosplayer igual. Fui como más a eventos que como streamer. A mí si me invitan a eventos, yo voy. No sé. Yo creo que si te invitan a un evento, la experiencia es God. Mientras te pagan todo, es God. Bueno, entonces, en un mes, ¿quién vendría? ¿Pero no está en la velada, más o menos? No, en la velada está en junio. La velada está en junio, junio. En febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Sí, en abril sería God. Piénsenlo, chicos, piénsenlo. Contenido, de calidad, IRL. Ah, yo menos puedo hacer directo hoy o hoy. O yo, o yo. Es más, para esa fecha voy a tener una casa. Y ahí se quedan y ya está. Yo tengo que pagar hospedaje. La verdad, es un buen ahorro. No, yo les digo, güey. Bueno, vos también pagaste más o menos lo mismo que yo de hospedaje en México. No, pagaste menos. Yo en quién? Un par de días menos. Sí, vos. Chao. Yo pagué un buen en el hotel de México. Pero un buen, güey. Es que estábamos en un buen hotel. Bueno, no está tan bueno, pero está caro. O sea, está más o menos. Está más o menos. Pero sí. Va a haber una gaming house. Bueno, no va a ser gaming house, pero va a ser una casa. Una mansión gamer. Nice, nice. Y ahí se pueden quedar. De chill, de chill. Así no gastan en... ¿Sabes que creo que los vuelos a Estados Unidos son más baratos que a México? Desde Argentina. ¿En serio? ¿Qué dices? ¿Qué? Hay vuelos que hacen escala en Houston y después bajan a México. Y ese es más barato que el que es directo a México.